Los hombres no hay de nunca, ni siquiera hay otro tiempo en un canal Quiero vivir con el amor de tu mamá, a ver de nuevo pretexto a la desalga No debo dejar ninguna evidencia, porque si no hay un poco de más que mi conciencia Siempre busco la manera de decirme, dime que no te lo digo a pesar de mentir Por eso es que tuve que inventar, no voy a contestar a lo demás Se le acabó la fila celular, por eso no se pude contestar No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho No se pude decir la suplicación, cuando estaba en el carro se poncho